Escogí la Universidad Santiago de Cali para convertirme en especialista porque me brinda la gran oportunidad de avanzar, de proyectarme. Es una universidad con mucho prestigio, con mucha seriedad. Tengo muy buenas referencias y por todo lo que investigué, sé que voy a prepararme de la mejor manera y cuenta con grandes profesionales para ayudarme en este proceso. Las cualidades y atributos de la especialización, pues el medio en que trabajo, que es el medio portuario, requiere de mucha atención ambiental, requiere de mucho trabajo. Sé que las herramientas que la universidad y la especialización me van a dar, me están dando actualmente, cursando la especialización, me van a brindar esa oportunidad de poder ejecutar, de poder hacer. Tener el título de especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial me va a brindar la gran oportunidad de aspirar a cargos, a aspirar en otras empresas. Me va a abrir muchas puertas, voy a tener muchas oportunidades porque voy a tener esa herramienta para poder contribuir al medio ambiente, a la sostenibilidad y al desarrollo. Inscríbete y sé especialista o magíster en la Universidad Santiago de Cali, la ruta más corta al éxito.